Organizado por Secretaría Académica de la UNCE, se realizó el curso titulado Armando y Desarmando, Estructura de un Proyecto de Trabajo Final de Investigación. Estudiantes de nuestra universidad se dieron cita a esta actividad para abordar sus ideas y temas de investigación, insumos, estrategias y factibilidad de los proyectos de cara al tramo final de sus respectivas carreras de grado. Asimismo, se abordaron decisiones teóricas y metodológicas, problemas de investigación, objetivos y cronogramas de actividades necesarios para la construcción de un proyecto de investigación.